Totalmente, pero como decían las chicas y todos los que hemos sufrido, porque yo también he sufrido robos en este corredor escolar, no se trata solo de la presencia policial a la salida y la entrada. Acá hay cosas más serias, que es el andar de ciertos individuos que todos los hemos visto en motos, que los podemos incluso reconocer y que es imposible que la policía o la fuerza de seguridad no sepan de estos individuos que permanentemente están rondando. O sea, no es solo una cuestión de pedir porque entendemos que por ahí no están dadas todas las condiciones materiales, demasiadas escuelas, mucha gente transitando en todos lados, como hemos recibido muchas veces la respuesta, no damos abasto con los patrulleros, con el personal, etc. Nosotros podemos entender perfectamente. Lo que no puedo entender, no puedo entender yo, no puedo entender la comunidad, y no lo digo solo como profesor acá, que trabajo en el instituto, sino que vivo en la zona, es que no puedo entender que hemos sido víctimas permanentemente de robos y de hurtos, y no se enteren quiénes son, porque hemos visto este accionar sujetos que andan en moto, gente, son muchachos, los podemos describir incluso, y la policía no está enterada de quiénes son, qué hacen. No solo pedimos que esté la policía a la entrada y a la salida, sino algo que tenga que ver con ver, identificar, saber quiénes son, qué hacen, para dónde están, porque sabemos, además, gente del barrio, y lo sabe, es gente de la zona también. O sea que es imposible que, estando todos al tanto de esto, la policía no lo sepa. Me parece, como decía una compañera, que sí, se trata a veces de zonas que le llamarían liberadas, no sé cómo definirlo, o que miran para otro lado, siendo que acá hay mucha gente que viene a estudiar. ¿Cómo fue tu caso? Yo salía del instituto y frenó un auto en el que había cuatro sujetos. ¿Dónde fue específicamente? Ceballos y Miguel Ángel, tres cuadras del instituto. Y bajó uno, me pidió que le entregara el celular, yo al resistirme, forcejeamos, bajó otro del auto directamente a patearme, tirarme al piso. Me dio un par de patadas en el estómago y culatazos en la cabeza. ¿Cuándo fue esto? El viernes 17. ¿Hace poco tiempo? Sí. ¿Y cómo sobreciabas, digo, el miedo de volver, de circular a cierta hora, volvería al instituto? No salgo sola. Me acompañan mis hijos, mi hijo está faltando a la escuela porque es quien me acompaña cuando tengo que ir a la clínica, ahora me acompaño mi hija, no quiero salir sola. Sinceramente me da miedo. Empiezo con temblores en el pecho, me sudan las manos, entonces digo, bueno, ¿quién me acompaña? No, salir sola ya no salgo. Parece increíble. Es, son cosas de no creerlo.